El llanto ha sido la constante, la frustración, la impotencia, los ataques, entonces nosotros tememos estar en la posición de ella, porque lo vimos venir, lo vimos venir, lo advertimos y aquí estamos, este es el resultado, entonces no queremos estar en la posición de ella, que nos quieran mover o que tengamos que terminar incapacitados por un psiquiatra, porque a ese grado llegó. Ha habido peticiones por parte de los trabajadores del sindicato, nosotros tratamos de llegar a una solución con los directivos, no se ha podido y bueno, vamos a tener que llegar a otro nivel, inclusive con la gobernadora, si es necesario por parte del titular del sindicato para poder llegar a un arreglo con todo esto.